¿Todos queramos en Chile? ¿Cómo se los extrañaba la banda de pelotudo? Acá salí con mi familia de luego de farnar 50 años con el estudio y toda la mierda esa y como dije, nomás la red Aprobe de 1 a 8 Estamos acá con la familia buscando el lugar porque vinimos a ganar un familiario de colombia Miren lo que es esto Impresionante Alta turra Hablo de el siguiente viaje es que me olvidé de traer una malla además osea que salimos tan apurados osea estaban todos como y bueno el mismo metraje fue esto aparte de ver si se nota bien la mallita y mi reacción al acordarme de que no traje la malla fue como una de la luna loco voy a tener que viajar en puente con una bomba y segundo que durante el viaje todo en maldito tiempo el sol como que me quiso trolear me terminé quemando que se vea la pierna osea creo que tengo medio cuerpo carbonizado y en algún momento me van a utilizar para para carbón carbón para el asado asi que uff bueno por lo menos lo encuentro en utilidad despues sigo filmando porque uff miren todo eso miren osea me quiero meter un rato porque ya en mi casa ya me ya me estaba cagando de calor en mi casa ya me ya transpiraba aceite me levantaba pegado pegado a la sabana osea no saben lo que es el calor ultimamente acá en la Argentina asi que bueno despues salamos chao ya esta volvi uff que lindo chapuzón me que loco osea tambien miren me arco y nada bueno ahora que encontrar que hacer porque bueno mas o menos lo que lo que atrae la gente aca al lugar bueno es el balneario y creo que nada mas asi que bueno aunque hay que montar la cabeza porque esta todo re copado hay para hacer parillas para hacer un monton de cosas que yo no tengo ni idea porque apenas viene la segunda vez que vengo asi que nada che pa a que no te anima a tirarte ahi de panza que quiere decir que te animas no que te va a animar a vos viejo ch**o vamos aca que vas a hacer ey que vas a hacer no boludo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!